Música Contemplad al coloso de la CONCACAF, mirad como lucha y lucha y no desmaya, como pisa radiante y majestuoso a todos sus rivales, el más grande crestón en el Himalaya, como allí, puesto en Dios su pensamiento, libera una nueva Copa Oro en cada grito, Atlas en que se apoya el firmamento, Atalaya que explora el infinito, el infinito camino a la Copa del Mundo que siempre parece que nos quedamos en el quinto partido, pues hoy toca hablar acerca del Osito Bimbo, ya saben el Tata Martino y su selección nacional de México, me gustaría empezar hablando por los diferentes roles tácticos que utiliza México, y para empezar tenemos un portero con muchísima salida de balón con buen toque de pie, que si bien en su momento el Piojo Herrera, que ya sabrán que es uno de los peores técnicos que ha dirigido la selección nacional de México, pero que al mismo tiempo fue de los que más cerca se ha quedado de pasar al famoso quinto partido, él decía en las conferencias de prensa que pensaba que Paco Memo Ochoa era muy malo para salir con el balón con los pies, pero que después se dio cuenta que en realidad la técnica de Memo no era tan mala como se pensaba, y es aquí donde también nos dimos cuenta desde ese mundial, miren este viejo cachondo hijo de puta, como para penales, como un toro sin necesidad de usar pastillas, tú quieres saber cómo hace esos tremendos atajadones, solamente tienes que dar clic aquí. Después tenemos en la actualidad una línea de tres, ya que México perdió un poco de pólvora, lamentablemente Raúl Alonso Jiménez básicamente se rompió la cabeza, le fracturaron el cráneo en un partido con el Wolverhampton, cuando parecía que se lo llevaba el Real Madrid, cuando parecía que se lo llevaba el Liverpool, cuando parecía que se lo llevaba cualquier cantidad de equipos, pues terminó muy lesionado y ni siquiera se sabe si va a poder recuperar su nivel, tristemente también el Chicharito Hernández en algún momento en su carrera tuvo una lesión craneal, que por poco le cuesta la vida, en el caso de Raúl Jiménez tampoco es que haya estado tan lejos de eso, así que le deseamos pronta recuperación y esto provocó este cambio de esquema, en un momento vamos a analizar cómo era con la 4-3-3, pero bueno básicamente el Tata Martino tiene tres defensas centrales, le gusta que tengan mucha salida de balón, porque normalmente México cuando los equipos se le están encerrando atrás, ya saben bendita con cacafe, siempre México tiene que estar tratando de meterle gol a equipos que juegan con el famoso 1-10-0-0, alineaciones ultradefensivas, los autobuses de Centroamérica, entonces siempre le gusta tener defensas centrales con buena salida, porque estos se van a abrir muchísimo y de esta manera van a jugar prácticamente como laterales cuando México se tire al ataque, y bien les podría decir algunos nombres como Hugo Ayala, Héctor Moreno y etc., en realidad no tiene mucho sentido que lo haga, puesto que el Tata Martino ha rotado sobre todo en la defensa a quienes son sus titulares y suplentes, también podríamos mencionar al Titán Salcedo, no sé, Néstor Araujo o algunos otros, pero insisto no tiene mucho sentido que lo hagamos, después en la contención este es un perfil bastante interesante, porque en algunas ocasiones se utiliza a Héctor Herrera, el buen HH que tiene una pegada bestial desde cualquier zona del campo, podemos decir que el jugador del Atlético de Madrid es un verdadero demonio al momento de salir jugando, tiene un excelente toque de balón y además se incorpora muy bien al ataque, quizás su único defecto es que defensivamente hablando pues hace aguas, y en muchas ocasiones es mejor tener aquí un contención nominal, aunque por supuesto este tipo de alineación teniendo un contención que en realidad es más bien un jugador de ataque, por ejemplo lo que hizo Guardiola con Gundogan que bueno efectivamente no le salió tan bien, pero en México considerando que pocas veces te van a atacar, es una buena intención el hecho de que lo pongan aquí, y muchas veces te ofrece no solo la salida limpia, sino una pegada bestial desde cualquier zona del campo, porque tenemos que decirlo que tanto a balón parado como simplemente en jugadas normales, mete unos tremendos cañonazos que dan miedo, después tenemos a carrileros que le dan muchísima profundidad a la selección de México, estos por supuesto cumplen el rol clásico de un carrilero, que simplemente es bajar a defender en absolutamente todas las ocasiones, e incorporarse al ataque por las bandas de manera muy agresiva y muy ofensiva, esto lo hacen de manera prácticamente perfecta, al Tata Martino le gusta mucho tener una posición de lo que le podríamos llamar un centrocampista tipo Xavi, un tipo de creación que se quede un poquito más atrás, y que simplemente se esté moviendo hacia todos los malditos sectores del campo, este es el encargado siempre de estar dándole ritmo al partido, es el encargado siempre de hacer que México no se quede estancado hacia ninguna de las zonas del campo, normalmente es Andrés Guardado el capitán, el jugador actual del Betis que estuvo jugando antes, pues bueno, para qué menciono todos los equipos, entre ellos el PSV quizás donde más destacó, pero el punto es que este jugador normalmente es el que se va hacia todas las zonas del campo, y es nuestro creador de juego principal, aunque a mí me gusta más en las alineaciones del Tata Martino, cuando esta posición la juega el buen Jonathan Dos Santos, el cual tiene un 95% de efectividad en los pases, y por supuesto se nota mucho que es completamente fabricado en Barcelona, así que yo prefiero que juegue aquí Jonathan Dos Santos, pero tampoco es que vea yo con malos ojos que la juegue esta posición Andrés Guardado, puesto que recordemos que en sus inicios era más bien un extremo ofensivo, y que por lo tanto pues tiene muchísima proyección ofensiva, y muy buena pegada desde lejos que a veces a México le hace falta, normalmente después encontramos un media punta clásico, como lo puede ser Rodolfo Pizarro, normalmente es quien juega en esta posición, ya sea que se vaya directamente al ataque, o que se meta justamente detrás del 9, de esta manera llegando desde segunda línea, y pegándole prácticamente desde la frontal, además que es un jugador que suele retener mucho la pelota, y de esta manera puede, mientras que él aguanta la pelota, el resto del equipo puede subir, y ya después meter alguna asistencia, se puede decir que es un perfil muy parecido al de Andrés Iniesta, obviamente salvando las distancias de calidad, pienso que Pizarro es un excelente jugador en ataque para México, y que cuando está en buen momento, puede hacer unas cosas verdaderamente bestiales, como media punta, después tenemos que gracias al cambio táctico, debido a la lesión de Raúl Alonso Jiménez, tenemos a Henry Martin, un delantero más bien clásico, que intenta hacer un poquito caza gol, estar por todo el área, y que va acarreando siempre la marca, de los diferentes defensas que le llegan a poner, y si bien no es propiamente delantero delantero, en el estricto sentido de que es más un segundo delantero, en el esquema de México, si juega mucho como caza gol, más allá de que en realidad tiene bastante buen regate, y que también seamos honestos, el único motivo por el que está en la selección mexicana, no es tanto por su nivel, que no pienso que sea malo, pero sí pienso que no se adapta tácticamente a los esquemas, que está buscando el buen osito bimbo, el Tata Martino, entonces pues lo pusieron aquí más por una necesidad táctica, de generar espacios, un poquito lo que se hace con Karim Benzema, y por supuesto, el que vendría a ser el equivalente a Cristiano Ronaldo, solamente que versión mexicana, algunos ya empezarán a hacer el meme de región 4, y cosas por el estilo, es por supuesto el Chucky Lozano, un futbolista con una velocidad endemoniada, con una pegada bestial, y que me sorprendería mucho, si no se lo termina llevando Carlo Ancelotti al Real Madrid, o algún equipo grande en algún momento, porque este jugador tiene un enorme sacrificio defensivo, hay veces en las que perfectamente te lo puedes encontrar, en la defensa central, y por supuesto, en la mayoría de ocasiones, llega desde segunda línea, tiene mucha velocidad, y generalmente le pegan pelotazos atrás del fuera de lugar, y gracias a su velocidad, termina llevándose a cualquiera, recordemos por ejemplo, el Chucky Lozano haciendo poposita a Jordi Alba, en el Barcelona, así que, obviamente no al Chucky en el Barcelona, me refiero a Jordi Alba del Barcelona, lo hizo poposita, con una tremenda carrera a la espalda, y nos demostró que el futbolista más rápido del planeta, definitivamente es nacido en México, no, no me refiero a Jürgen Damm, me refiero al Chucky Lozano, bien, México al defender, básicamente lo hace siempre, por encima de tres cuartos de cancha, es decir que la línea defensiva mexicana, normalmente, se puede decir que está ridículamente adelantada, también el contención, se mantiene prácticamente en la media luna, y inclusive en algunos casos, en zonas que perfectamente podría ocupar, un mediocampista central, los mediocentros, se abren relativamente hablando uno de otro, para cubrir junto con los carrileros, las bandas, y de esta manera, evitar que las bandas puedan estar, de alguna manera, dañadas por el rival, así que le ponemos palomita, esta me salió horrible, le ponemos palomita a México, en cuanto a cubrir las bandas, y por supuesto, para presionar la salida del portero, se deja a Henry Martin, normalmente fastidiando al arquero, y cuando el equipo rival, suele tener una defensa con tensión, o simplemente, o en una línea de tres, es el caso del Chucky Lozano, quien va directamente, a la presión individual, de esta manera, la selección de México, hace una presión muy agresiva, con todos los futbolistas, excepto por estos dos, que vienen siendo los delanteros, todos los futbolistas, en un tramo de terreno, verdaderamente corto, en cuestión horizontal, y muy muy amplio, en cuestión, perdón, en cuestión vertical, son muy muy angostos, y en cuestión horizontal, son más bien, expandidos hacia las bandas, de esta manera, consiguiendo cubrir, todo el terreno de juego, y no dándole casi ninguna oportunidad, a los equipos rivales, además de que México, con el Tata Martino, suele utilizar, una presión hombre a hombre, y una presión alta, así que vaya, la selección de México, en todo se le puede llamar, un equipo, pues inclusive, de un tono cruifista, y por supuesto, cuando recién, el Tata Martino llegó, pues jugaba de una manera, muy parecida a Barcelona, simplemente, con dos medios centros, de mucha recuperación, pero que al mismo tiempo, tuvieran buen toque, un contención, que tuviera buena salida, de la pelota, dos defensas centrales, que son muy marcadores, de manera individual, obviamente, los carrileros, normalmente, salían con mucha proyección ofensiva, y en algunos casos, se metían hacia el centro, para generar superioridad numérica, algo parecido, a lo que suele emplear Guardiola, en el Manchester City, cuando los carrileros, hacían esto, de meterse al centro del campo, los medios centros, se terminaban convirtiendo, prácticamente, en media puntas, con una proyección ofensiva, tremenda, donde se ponían, prácticamente, lado a lado, con Raúl Jiménez, que era el delantero centro, el cual siempre tenía la función, de alargar la cancha, ya que se ponía, muy pegado al portero, y muy pegado, al área rival, no importando, si México estaba, más bien defendiendo, o atacando, de esta manera, siempre conseguían, que el equipo rival, no pudiera adelantar, a los defensas, y generando más espacios, por otra parte, México, siempre cuando utilizaba, esta alineación, normalmente, el que jugaba, en esta banda, es el Tecatito Corona, el cual tiene un regate, completamente bestial, y por supuesto, México, le gustaba mucho, utilizarlo, para retener la pelota, y darle tiempo, a los demás futbolistas, de incorporarse al ataque, y en la otra banda, siempre tenían, al siempre rápido, Chucky Lozano, el cual claramente, es una parte vital, del esquema de México, ya que, en los partidos, donde, se le estaban complicando, la vida a México, podían mandar, un pelotazo largo, directo a Raúl Jiménez, o un pelotazo largo, pero hacia la banda, directo al Chucky Lozano, donde ya sea, que encarara, hacia portería, o que mandar el centro, México, se volvía muy peligroso, con este esquema, aunque lamentablemente, ahora, con la lesión, de Raúl Jiménez, no se puede seguir, utilizando este esquema, y veremos, si México, logra encontrar, algún reemplazo, para que pueda, recuperarse un poco, de todas estas posiciones, defensivas y ofensivas, esto es todo por ahora, y nos vemos, en futuros análisis tácticos, espero que les haya gustado, el pequeño análisis rápido, a la selección de México. ¡Gracias!